...que afectó a todos y las medidas que se adoptaron para un poco decongestionar la carga. ¿Cuáles son los resultados? ¿Están advirtiendo? ¿Es posible o es demasiada la carga que todavía no se puede advertir? ¿Celeridad en esas trámites? No, estamos tratando de revertir, sino que... A ver, en primer lugar, son seis, siete semanas que se ha dejado de elaborar en el mes de enero. Está embalsamada esta carga, ¿no? Los primeros días de enero tuvimos que implementar mayores oficinas, mayores ventanías de atención al usuario para no colapsar. Y logramos ese objetivo, pues, porque estuvimos atendiendo hasta las siete de la noche, ¿no? Se han programado también jornadas extraordinarias, los días sábados. Y también de lunes a viernes, también hay servidores, pues, que trabajan en horario, pues, extraordinario, ¿no? El despacho, por ejemplo, del autor de dos escalante, en estos días empezó una audiencia a cuatro de la tarde y terminó una de la mañana. Nosotros siempre estamos laburando casi con turnos permanentes. El área penal, por ejemplo, no puede dejar de paralizar y tiene que seguir activando, ¿no? De todas las especialidades de la Corte, ¿cuál es la especialidad que tiene más carga profesional en este momento? A ver, una de las áreas críticas son los jugados de paz letrado. Es ahí donde estamos tratando de poner más impulso, porque ahí hay bastante movimiento, más que carga movimiento, procesos en ejecución, más que temas en trámite, ¿no? También tenemos los temas de violencia familiar, que a raíz de las campañas, de la prensa, de la sociedad en general, ha incrementado este tipo de delitos, ¿no? Que no solamente se ven en el área civil, sino también se ven en el área penal. Ahora, entendiendo que hay una política nacional, ¿creo que se ha optado por contratar personal para reducir estos plazos? Claro, en el área penal del nuevo Código Procesal Penal se autorizó la contratación a nivel nacional de 12, 14 trabajadores que se dediquen únicamente y exclusivamente a poner al día los procesos del nuevo Código Procesal Penal. Acá en nuestra Corte se contrató 12 servidores que van a laborar por el periodo de dos meses, que ha empezado el 15 de febrero y culmina el 15 de abril. Igualmente, para CADMA también se ha contratado un servidor y para Guadalajara otro más. Un total de 14 que están a la fecha, pues, tratando de poner al día todos los procesos en lo que es investigación preparatoria, juzgados unipersonales y sala de apelaciones. Doctor, el tema del nuevo módulo, ¿cómo va? ¿Cuándo se va a empezar? Hay un trámite administrativo que se está terminando de culminar en la región, hay que terminar esto con un convenio de aprobación y de recepción de la obra que estamos terminando de realizar, ¿no? Calculo que más o menos en 30 días debe estar ya terminado este trámite. Pero, digamos, ¿está habitable ya las instalaciones o faltan amobladas? De estar habitable está ya casi un 90% el edificio. ¿Pero qué es lo que falta entonces? Lo que falta son acondicionamientos nomás y el tema de equipamiento informático. ¿Pero sabe si ese equipamiento ya está en proceso o hay problemas de la región con el contratista? No, ese tema lo estamos viendo directamente con la región, está evaluando documentos y una vez que se subsan este impasse, inmediatamente se ejecuta. Doctor, por lo que usted está diciendo, ¿ustedes se van a pasar una vez que se produzca la formalidad de la recepción de obra? Exactamente, tenemos que tener eso. Esto forma parte de un convenio que fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, entonces tenemos que respetar las instancias. Hay un procedimiento interno que debemos cumplir rigurosamente. ¿Y le han dado un plazo más o menos, doctor? ¿En cuánto tiempo podrían hablar? Le estoy indicando más o menos de 30 días debemos combinar ese trámite con la región. Y luego al interno tenemos que hacer con la Gerencia General de Lima combinar el trámite de la recepción de obra. ¿Usted también comparte la idea del presupuesto asesor de que allí se vaya solamente el nuevo código penal a excepción de las salas penales de apelación? Bueno, a ver, según el convenio el edificio está diseñado y se ha aprobado su ejecución única y exclusivamente para el área penal. No podemos llevar otras áreas, por más que querramos el área laboral o área civil, no podemos porque no forma parte del convenio. Entonces, una de las condiciones fue esa, que se traslade solamente el área penal. El tema es que con el crecimiento que ha habido, desde la fecha que se firmó el convenio, a la actualidad ha habido mayor incremento de órganos jurisdiccionales. Entonces ha quedado un poco reducido, entonces tenemos que adaptarnos ahí para ver y tratar de alcanzar la mayor cantidad de órganos jurisdiccionales.